Tras haberse conocido el resultado electoral de las elecciones generales, son muchos los que han visto como su imagen ha quedado muy deteriorada. Uno de estos personajes ha sido sin duda, el presidente de GAL3 Narciso Michavila. Tras haberse pasado toda la campaña electoral, en los principales medios de comunicación publicando sus encuestas diarias, Narciso Michavila ha visto como sus predicciones han terminado siendo todo un fracaso, y ese tsunami azul que preveía se ha quedado en agua de borrajas. Sabemos seguro participación elevada y sabemos seguro que la derecha y pues Partido Popular y Vox tienen mayoría absoluta, lo venimos viendo desde principio de año. Con este nuevo fracaso de las encuestas, se vuelve de nuevo a demostrar el papel que juegan las empresas privadas demoscópicas, y como en estas elecciones, han buscado en todo momento manipular a la opinión pública, para forzar así la victoria del Partido Popular. Una manipulación que evidentemente no han logrado, y que tanto en las sedes electorales del Partido Socialista y en la de Sumar, no se han olvidado a Michavila recordar. La clave para el PP, si consigue llegar a los 160 y no es descartable, Sánchez, igual que en su momento dije que si el PP estaba cerca del millón de votos de ventajas sobre el PSOE en municipales Sánchez no llegaba a diciembre, ahora digo que si el PP supera los 160 escaños, Sánchez no llega a septiembre como secretario general del Partido Socialista. Y ahí es donde hay que entender toda la estrategia que está haciendo el equipo de Tezano y de Sánchez para conseguir no retener el gobierno, que no lo va a retener, sino poder conseguir retener el poder dentro de su partido. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!